¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando tú te acercas normalmente a un vehículo de estos de transporte pesado, son vehículos sumamente dobles, fuertes y hasta pensabas que son indestructibles. Ahora el punto es la velocidad con la cual estos venían para que pudiera provocar este tipo de accidentes. Mira estas imágenes. Bueno, miren ustedes lo que mencionábamos. Unos con la pena y otros con la pena definitivamente. ¿Cómo se dan estos casos? La verdad. Y se han dado en la mayoría de accidentes en donde transportan este tipo de material, incluso material de construcción, digamos, en donde transportan frutas o verduras. Las personas del lugar, los habitantes cercanos, incluso algunos bajaron de las unidades de transporte con sus bolsas a recoger banano. Imagínate. Para llevarse el producto de lo que quedó ahí tirado, tanto el material de construcción como las frutas. ¿Sabes qué? Robándose los bananos, porque realmente ese es un robo. Mira esto, mira esto. Y sabes, a un costado, los cuerpos sin vida. Mira que el señor llevó su carreta mejor para poder llevar los bananos. Lleva una carreta de esas de construcción. Ahí podemos ver pues cómo las personas llevan sus canastas, bolsas de mercado para poder. Costales. ¿Sabes? Se dan el lujo de escoger cuáles están mejor. Ahí estamos viendo cómo los... Ah, sí. Pero bueno, señores. ¿Sabes? Esto me recuerda también en la ruta al Atlántico, hace unos cinco o seis meses, un vehículo que llevaba azúcar. Y se arrudan a la cámara, ¿viste? Claro. Un vehículo que llevaba azúcar, un vehículo que llevaba azúcar, pues, es una situación similar a esta. Y la gente llevaba costales de azúcar, costales de todo el producto. Sí, lo mismo sucedió hace unos meses también con un camión que transportaba harina, ¿recuerdas? Sí. La misma historia, la historia se repite en cada uno de estos percances. Yo creo que los guatemaltecos deberíamos de ponernos un poco la mano en la conciencia, Gabriel. Verificar el panorama. En este caso tú hacías mención específicamente. Está el área, está la tragedia, está el material tirado, está toda la mercancía tirada. Pero a un costado están los cadáveres, están las dos personas fallecidas. Y aún así, a las personas no les importa. Suficiente pérdida, suficiente pérdida tuvieron con todo lo que destruyeron ahí. Son grandes cantidades. Bueno, ahora vamos a hablar del tránsito. Un tema, por supuesto, también que está afectando este sector. Estamos hablando que el accidente es en el kilómetro 12.5. El tránsito, según nos reportaban hace algunos momentos, llegaba hasta el kilómetro 19 por un lado y en el otro extremo llegaba al kilómetro 4. Estamos hablando que está totalmente lento el tránsito, mejor dicho, detenido, bloqueado. Vamos a hacer una breve pausa, Andrea. Pero volvemos enseguida con más detalles acerca de este panorama que se vive justamente en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico. No cambies, ya volvemos. Gracias. Gracias.